De ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también, y me preguntan... Luego de que la semana pasada, Altair Jarabo se casó con el empresario francés, Frédéric García, en un lunjoso castillo, ella nos platica si de verdad piensa dejar su trabajo, pero ella dice que no, además que tiene varias metas por cumplir. No, yo sigo pendiente de muchos metas. En México o fuera del país, ella lo hará, y aseguró que su esposo la apoya en lo que ella tenga que hacer. Frédéric ha sido muy, muy abierto a acompañarme. Si esto está en sus planes ahora, o si cree que más adelante, Altair dice que en un plazo corto no se ve siendo mamá. ¿En plazo corto? No. En el momento, se da la oportunidad, sabe que ambos lo recibirán, pero ella de momento sería una mentira decirte que ya, ya quiero babies. La verdad es. De esta entrevista que tuvo con la revista People, Altair señaló que aunque ahora tenga un lugar para vivir en Francia, no puede separarse de sus raíces. Yo creo que voy a trabajar en México pronto, y mi familia está en México, yo soy mexicana. Ahí nos conocimos, y aunque tengamos aquí una base, estemos ahora de momento, yo no me puedo deslindar de México, de ninguna manera. Lo que sí es que ella agradece que su esposo la apoye en sus proyectos, y esté allí para ella, y asegura que todo lo que ambos se propongan a realizar, sabe que lo van a lograr juntos. Fue en julio cuando Altair Jarabo anunció su compromiso con el empresario francés Frédéric García, a través de su cuenta oficial de Instagram. Ella compartió esta noticia con muchísima emoción. Quiero compartirles una noticia muy especial. Frédéric García y yo estamos comprometidos. Me caso con este hombre maravilloso. Eso lo escribió junto a una foto, donde salen ambos. Pero fue hasta hace unos días que la actriz contrajo matrimonio. La ceremonia se llevó a cabo en un lujoso castillo ubicado en Francia. A la fiesta fueron invitados amigos y familiares que compartieron en sus redes sociales algunos detalles de la boda. Como la comida, los fuegos artificiales y otras cositas que hicieron de ese día algo especial e inolvidable para la pareja. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal. Si es primera vez que pasas por aquí. Pero si ya estás suscrito, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.